si cristian apoyar creo cristian nos va a apoyar en las batallas que vamos a empezar ahora como fue tu día bien la verdad esto es cool héctor gracias nos apoyar miren a ver quién nos apoyar quién no apoyar quién más nos va a ayudar a ganar las batallas gente rubén nos va a apoyar quién más quién más quién más quién más nos va a ayudar en las batallas quiero ver a gente que esté activa que me vaya a apoyar en las batallas ¿Quién? 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más nos va a apoyar? Héctor, gracias Héctor, tienes que estar pendiente para los batallos, ¿ok? Patti, Patti se unió ¿Quién nos va a ayudar? Vayan compartiendo el live Compartiendo el live, bebés Compartan el live para que se vayan Diego nos va a apoyar ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más nos va a apoyar? ¿Quién nos va a apoyar? Ok, Miki se ha unido ¿Miki nos va a apoyar en las batallas? Diego nos va a apoyar, a ver Alex también nos va a apoyar Diego está por aquí, no sé Héctor ¿Quién nos va a apoyar, bebés? No sé quién ¿Qué empezamos a batallar dentro de nada? Elvis también Elvis nos va a apoyar Elvis ¿Quién más nos va a apoyar? ¿Quién más nos va a apoyar? ¿Quién más nos va a apoyar? Dice Héctor que bello Bueno Vamos a empezar gente Quiero que estén aquí conmigo apoyándome Quiero que estén conmigo, que no se pierdan Vamos a empezar Pendientes, pendientes Estén conmigo, que no se pierdan